Hola a todos, gracias por estar de nuevo aquí en el canal, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta chicharrón de bonito y a continuación empezamos con la preparación ahora vamos a utilizar un filete bonito y le vamos a sacar toda la parte del marrón que contiene así con esos cortes que estoy haciendo vamos a pasar a cortar en pequeños trozos aquí en un plato tenemos una taza de harina y una taza de chuño ya mezclada a continuación integramos una cucharada de ajos en polvo ahora vamos a pasar a incluir pimienta y comino al gusto vamos a pasar a mezclar pasaremos a reservar ahora en un recipiente vamos a pasar a incluir un huevo también dos cucharadas de ají amarillo molido una cucharada de ají amarillo molido también pimienta y comino y también sal al gusto y ahora vamos a pasar a mezclar y por último vamos a pasar a integrar una cucharada de mostaza y pasamos a mezclar ahora vamos a pasar a integrar nuestros trozos de pescado a la mezcla y vamos a pasar a mezclar nuestros trozos de pescado con nuestra mezcla para que vaya tomando sabor y de ahí pasaremos a reservar ahora vamos a pasar a integrar los trozos de pescado a la harina medicina que habíamos preparado al principio y lo vamos a ir integrando en otro plato para luego pasar a reservar ahora en una sartén ya tenemos aceite regular caliente a continuación pasamos a integrar nuestros trozos de pescado que ya se ha pasado por harina y ahí lo dejaremos freír ya volvemos y así de deliciosa ha quedado esta receta de chicharrón de bonito una receta muy deliciosa y fácil de hacer les invito a prepararlo en casa si les gustó mi video déjenme un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!